Ya reportándose, hoy en el programa, vamos a bailar Ahora si Vargas, agarren los botitos, que se lleven la pista ¡Oye! Se llamo Tienes una voz que me dice ¿Dónde está Paluca? Que tú Se llene bonito la pista ¡Vamos a bailar, señores! ¡Sao! ¡Ajá! Ya estamos aquí presentes ¡Inchenalo, Sigueroa! ¡Oye! ¡Álvaro Poco presente! ¡Ese choco! ¡Que siempre te querido! ¡Santa! ¡Como te quiero yo aquí! ¡Santa! ¡Oye! ¡Santa! 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 ¡Ayuda a mi vieja sí! ¡Ahora! ¡Que siempre te quiero! La banda de los payales La banda de los payales La banda de los payales y chibuelos Quico El Oso Toda la banda de El Tejolote Siempre me fascina los ojos ¡Te hablan de Vargas! ¡Santa! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Se que cada llego! ¡Santa! ¡Ayuda a mi viejo! ¡Santa! ¡Santa! ¡Me voy conmigo! ¡Ya llegó la famosísima Barbie! ¡Mira! ¡Santo! ¡Santo! Puedo pensar que gozo Oye, guajuelo Oye, cosita huele ¿Cómo dice? Vete moviendo, chamaco El otro lado El otro lado Cámbiale con Sao Mira qué bonito Todo el mundo bailando sabroso ¡Ah! ¡Ah! ¡Ramón J.B! ¡Dale con el piado! ¡Dale con los cepiados! ¡El Pantera! ¡El Sabón! ¡Los Hordos Santa Bárbara! ¡Rama de Vargas! ¡Sonido! ¡Sonido! ¡Los Británicos! ¡Ya todos acompañan los británicos! ¡Siempre con los papi de Perea! ¡Los Británicos! ¡Dale con el piado! ¡Dale ese piado! ¡El de Grito de la Doce! ¡La Banta Marcina con Guerra! ¡Dodola Pechero Campo! ¡Saludos Santa Bárbara! ¡Ajá! ¡Sahora! Oye, dos sacos dueños, vamos a Che Porto Santa Bárbara Dale, pastillamos, chamaco Santa Bájarra de Pinta Ayuda a mi vieja sin chalco Que tiene en cosas Ya llegó el Pia Lleroa Cristo también presente Antonio Saúl presente Aquellitos tristes recordándose Borotas Lucas Hermitas Zaragoza Los famosos cacacanos Los cacos Hermitas Zaragoza Lleroa presente Donde se muerta y se goza Y se fuma Oye, dos sacos dueños, vamos a Che Cuenten el chamaco Oye, dos sacos dueños Para cuantar los nietos Donde quiera que se encuentre con cariño Familia Vázquez Saúl Miren que bonito Esa noche por mi ciudad es el Pinto Ginger Dale, papá Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va El famoso Cheche El famoso Cheche Ya nos acompaña El famoso Mamarrumba Avis Patio Ulises El Pirra Isaac El famoso La banda Fantástico del Peñón Fantástico del Peñón Federico Ella está en el Pinto Ella está en el Pinto Ginger 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 Sotifascinación Sotifascinación Ale Se va Se va Se va Se va la canción Ya nos acompaña Mi dedicado es Piriconga Se acaba Arrolla el caballero Santa Ahora goza Santa El locuero me llama Santa Me voy a gozar Santa 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 Oye como suena Santa Y ahora me voy Bonita la canción para ustedes hoy Bonita la canción para ustedes hoy